En lugar de ello, vamos a empezar a normalizar las relaciones entre nuestros dos países. A través de estos cambios, queremos generar más oportunidades, tanto para los estadounidenses como para los cubanos, y empezar un nuevo capítulo entre los países de las Américas. Hay una historia muy complicada entre Estados Unidos y Cuba. Yo nací en 1961, dos años después de asumir el poder Fidel Castro en Cuba, unos cuantos meses después de la Bahía de los Cochinos, que trató de derrocar al régimen de Cuba. En estas décadas, las relaciones entre nuestros países eran parte de la guerra fría, nuestra oposición al comunismo. Nuestra separación, nuestra distancia eran 90 millas, pero de año en año, una barrera ideológica se endureció entre nuestros dos países. Mientras tanto, la comunidad de exiliados cubanos en Estados Unidos han hecho enormes contribuciones a nuestro país en política, en negocios, en cultura, en deportes. Como inmigrantes anteriores, los cubanos ayudaron a reconstruir a Estados Unidos por más que añoraban su tierra. Todo esto vinculó a Estados Unidos y a Cuba de una manera singular. Con orgullo, Estados Unidos ha apoyado la democracia y los derechos humanos en Cuba a lo largo de estas cinco décadas. Y lo hemos hecho a través de políticas cuyo objetivo era aislar la isla, evitar el viaje, el comercio. Y aunque esta política estaba basada en las mejores de las intenciones, ningún otro país está con nosotros imponiendo esas sanciones. Y ha tenido poco efecto, más allá de darle al gobierno cubano la razón para restringir a su gente. Hoy, Cuba sigue siendo gobernado por el Partido Comunista y los castros que asumieron el poder hace medio siglo. Ni la gente de Estados Unidos ni de Cuba le sirve una política rígida, arraigada en tiempos antes de que muchos de nosotros nacimos. Tampoco teníamos relaciones... Ahora tenemos relaciones con China, que también está gobernada por un partido comunista. Hace dos décadas reanudamos nuestras relaciones con Vietnam, donde libramos una guerra que mató a más estadounidenses que ningún otro enfrentamiento bélico. Así, por eso, cuando yo asumí la presidencia, prometí cambiar la política hacia Cuba. Primero, eliminamos la prohibición de cubanos en Estados Unidos a viajar a Cuba. Esos cambios ahora son obvios. Los cubanos estadounidenses se han reunido con sus familias y son los mejores embajadores de nuestros valores. Y a través de estos intercambios, una generación más joven de estadounidenses cubanos han estado cuestionando esta política de mantener aislada a Cuba de un mundo interconectado. Bueno, yo estoy listo para implementar nuevas medidas, pero había un nuevo obstáculo. El encarcelamiento del subcontratista Alan Gross en Cuba por cinco años, por muchos meses, mi gobierno ha sostenido negociaciones con el gobierno de Cuba sobre el caso de Alan Gross y otros aspectos de nuestra relación. Luego, el Papa Francisco me apeló a mí y a Castro que resolvamos el tema de Alan Gross y que liberemos a tres agentes cubanos encarcelados en Estados Unidos por más de 15 años. Hoy, Alan Gross regresó a su casa, se ha vuelto a reunir con su familia y por fin fue liberado por el gobierno de Cuba por razones humanitarias, de manera separada. A cambio de los tres agentes cubanos, Cuba puso en libertad a uno de los agentes de inteligencia más importante que Estados Unidos ha tenido en Cuba y que ha estado aprisionado casi 20 años. Este hombre, cuyo sacrificio lo han conocido muy pocos, le dio a Estados Unidos la información que nos permitió arrestar a la red de agentes cubanos que incluyeron a los hombres que hemos liberado hoy día. Ese hombre ahora está aquí en el país. Al haber recuperado a estos dos hombres que se sacrificaron por nuestro país, ahora estoy tomando medidas para poner los intereses de los pueblos de ambos países en el corazón de nuestra política. Primero, le he dicho al secretario Kerry que empiece discusiones con Cuba para restablecer relaciones diplomáticas que no han existido desde 1961. Luego, abriremos una embajada en La Habana y los funcionarios de alto rango visitarán Cuba. De esa manera, donde podemos avanzar intereses en común como medicina, contraterrorismo, tráfico de drogas, respuestas de emergencia. Hemos visto cooperación entre nuestros dos países. Antes fue un cubano, Carlos Finley, quien descubrió que los zancudos son portadores de la fiebre amarilla. Cuba ha enviado centenares de trabajadores de salud a África para combatir el ébola. Yo creo que los trabajadores de salud de Estados Unidos y de Cuba deben trabajar uno al lado del otro para detener esta enfermedad mortal. En aquellos puntos donde estamos en desacuerdo, suscitaremos estos temas. Por ejemplo, en temas de democracia y derechos humanos en Cuba. Pero yo creo que podemos hacer más para apoyar a la gente de Cuba y promover nuestros valores interactuando con ellos. Estos 50 años han demostrado que el aislamiento no funciona. Ha llegado la hora de un nuevo enfoque. En segundo lugar, le he dicho al secretario Kerry que revise la designación de Cuba como patrocinador de terrorismo. Esto estará basado en los hechos y en la ley. El terrorismo ha cambiado en las décadas recientes. En momentos que enfocamos en amenazas de Al Qaeda a Isil, un país que renuncia al uso del terrorismo no debe tener ese tipo de sanción. Tres, estamos tomando medidas para aumentar los viajes, el comercio y el flujo de información a Cuba y de Cuba. Yo creo que esto es fundamentalmente sobre libertad y apertura. Y también expresa mi creencia en el poder de cuando la gente actúa en conjunto. Así que estadounidenses ahora podrán viajar a Cuba, usar tarjetas de crédito y de débito estadounidenses en la isla. Nadie representa mejor los valores de Estados Unidos que la gente de Estados Unidos. Yo creo que este contacto, en última instancia, va a ser más para darle más poder al pueblo cubano. También pienso que más recursos deben poder llegar a la gente de Cuba. Así que estamos aumentando las remesas, los límites de remesas. Yo creo que las empresas estadounidenses no deben estar en desventaja, que un mayor comercio es bueno tanto para los estadounidenses como para los cubanos. Así que vamos a facilitar transacciones autorizadas entre Estados Unidos y Cuba. Instituciones financieras de Estados Unidos podrán abrir cuentas en instituciones financieras cubanas. Y será más fácil que los exportadores estadounidenses vendan bienes en Cuba. Yo creo en el libre flujo de la información. Lamentablemente nuestras sanciones le han negado a los cubanos acceso a tecnologías que han dado mucho poder a individuos por todo el mundo. Así es que voy a promover las conexiones entre Estados Unidos y Cuba y de manera que las empresas de ambos países se van a poder comunicar mejor. Y esos son los tipos de medidas que yo puedo tomar como presidente para cambiar esa política. El embargo, impuesto ya por décadas, ahora ha sido codificado en legislación al desenvolverse estos cambios y el congreso que tenga un debate sobre la eliminación del embargo. Ayer hablé con el presidente Castro para finalizar todos los detalles y para describirle cómo podemos proceder. Le puse en claro mi creencia que la sociedad cubana se ve restringida por las limitaciones que tienen sus ciudadanos. A cambio de la devolución de Alan Gross y nuestro agente de inteligencia, acogemos la decisión de Cuba de poner en libertad a muchos prisioneros. Acogemos la decisión de Cuba de dar mayor acceso a sus ciudadanos al Internet y de seguir aumentando su participación en instituciones internacionales como las Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional que promueven valores universales. Pero no me hago ilusiones con respecto a las barreras a la libertad que siguen, que continúan en Cuba. Estados Unidos piensa que ningún cubano debe ser hostigado o ser arrestado o simplemente por ejercer su derecho universal a que se oigan sus voces y seguiremos apoyando a la sociedad civil en ese país. Si bien Cuba ha hecho reformas para abrir su economía, seguimos pensando que los trabajadores cubanos deben tener la libertad de formar sindicatos y sus ciudadanos deben poder participar en el proceso político. Además, en vista de la historia de Cuba, yo anticipo que va a perseguir políticas exteriores que se oponen a los intereses de Estados Unidos. Yo anticipo que estos cambios transformen de la noche a la mañana a la sociedad cubana. Pero sí estoy convencido que a través de una política de participación podemos afirmar nuestros valores y ayudar a los cubanos a ayudarse a sí mismos en el siglo XXI. Aquellos que se oponen a las medidas que estoy anunciando hoy, quiero decir, yo respeto su pasión y comparto su compromiso a la libertad y a la democracia. La cuestión es cómo mantenemos ese compromiso. Yo no creo que podemos seguir haciendo lo mismo que hemos estado haciendo por cinco décadas y esperar un resultado diferente. Lo que es más, no le conviene a los intereses de Estados Unidos ni al pueblo cubano tratar de empujar a Cuba al colapso. Por más que eso pudiera funcionar y no ha funcionado por 50 años, sabemos por la experiencia que los países pueden tener transformaciones más duraderas si su gente no está sometida al caos. Le pedimos a Cuba que libere el potencial de 11 millones de cubanos poniéndole fin a sus limitaciones, a sus actividades políticas, económicas, etc. Y en ese espíritu no debemos permitir que las sanciones de Estados Unidos agreguen a la carga de los ciudadanos cubanos que estamos tratando de ayudar. Al pueblo cubano, Estados Unidos les extiende la mano en amistad. Algunos de ustedes han visto hacia nosotros como una fuente de esperanza y seguiremos brillando la luz de la libertad. Otros nos ven como un excolonizador y que quiere controlar su futuro. Como dijo José Martín, la libertad es el derecho de todas las personas a ser honestas. Hoy estoy siendo honesto con ustedes. No podemos borrar la historia entre nosotros, pero consideramos que ustedes deben poder vivir en libertad y en autodeterminación. Los seres humanos tienen un dicho sobre la vida cotidiana. No es fácil. No es fácil. Hoy, Estados Unidos quiere ser amigo para ayudar a hacer la vida de los cubanos normales y corrientes más libres, más prósperos. A aquellos que han apoyado estas medidas, les agradezco por habernos ayudado en nuestros esfuerzos. En particular, quiero agradecer a su santidad, el Papa Francisco, cuyo ejemplo moral nos muestra la importancia de perseguir un mundo tal como debe ser, simplemente de aceptar el mundo tal cual es. El gobierno de Canadá, que fue anfitrión de nuestras discusiones con el gobierno de Cuba y un grupo biopartidista de congresistas que han trabajado sin cesar para la liberación de Alan Gross y para un nuevo enfoque de hacer avanzar nuestros intereses tanto para Cuba como para Estados Unidos. Nuestro cambio político hacia Cuba viene un momento de un nuevo liderazgo en las Américas. Este mes de abril estamos preparados para acoger a Cuba en la cumbre de las Américas. Pero insistiremos que la sociedad civil también participe, de modo que sus ciudadanos y no solamente sus líderes puedan formar su propio futuro. Y les pido a todos mis comandatarios que cumplan con la Carta Interamericana. Dejemos un legado, dejemos atrás el legado de comunismo y imperialismo y veamos hacia un futuro de mayor paz, seguridad y desarrollo económico. Eso será posible si trabajamos juntos. No para mantener el poder, no para asegurar ciertos intereses, sino para hacer avanzar los sueños de nuestros ciudadanos. Con ciudadanos estadounidenses, la ciudad de Miami, solo queda 200 millas de La Habana. Miles de cubanos han venido a Miami en aviones y en balsas, muchos con nada más que la camisa sobre sus espaldas. Hoy a Miami se le conoce como la capital de América Latina. pero los ideales son más importantes que el color de nuestra piel o las circunstancias de nuestro nacimiento. Una demostración de lo que puede lograr el pueblo cubano y la apertura de Estados Unidos a su familia al sur. americanos. El cambio es difícil en nuestras propias vidas y en la vida de las naciones. Es incluso más difícil cuando llevamos la carga de la historia sobre nuestros hombros. Pero hoy estamos haciendo estos cambios porque es lo correcto. hoy Estados Unidos ha decidido romper con las cadenas del pasado y promover un mejor futuro para el pueblo cubano y el pueblo estadounidense para todo nuestro hemisferio y para todo el mundo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a Estados Unidos. Gracias.